España, país de ciencia. Una locomotora tecnológica que abandera sectores de alto valor innovador, como la industria aeroespacial, las energías renovables, las infraestructuras del transporte, la biotecnología o la biomedicina. Ilusión, esfuerzo, inversión, compromiso y organización. Estos son conceptos necesarios para alcanzar éxitos en el camino de la ciencia y la innovación. España cuenta con referencias mundiales en el campo de la ciencia y la tecnología. El supercomputador Marenostrum, ubicado en el Centro Nacional de Computación de Barcelona. La instalación TJ2 del Ciemat, situada en Madrid, que alberga un dispositivo de fusión termonuclear controlada, vital para el estudio de la energía de fusión. El Centro Nacional de la Evolución Humana en Burgos. El Barco de Investigaciones Pérides, vanguardista base de pruebas de investigación oceanográfica. La Plataforma Solar de Almería, la mayor de Europa del sector termosolar. El Centro Nacional de Energías Renovables, CENER. O el Laboratorio de Luzes Sin Crotron Alba, que como un potentísimo microscopio, permitirá importantes avances en la investigación de la materia sólida y su estructura. España es vanguardia e ilusión. Punta de lanza de la investigación médica en campos como el cardiovascular, en la biomedicina o en el genoma humano. Innovar para avanzar, para crecer, para conocer y también para acercarnos a resolver grandes preguntas de la humanidad, como ¿por qué envejecemos? La tecnología es sinónimo de desarrollo. España ocupa la novena posición mundial en el ranking de potencias científicas y todo está dispuesto para consolidar y hasta mejorar este privilegiado lugar. Trabajar en ciencia y tecnología significa un impulso a la internacionalización de los proyectos españoles y favorece la creación de un tejido empresarial de alto valor en Imas de Masí, lo que redunda en la creación de una economía más competitiva. Contar con instalaciones únicas en el campo de la investigación posibilita la atracción de los más destacados científicos internacionales en distintas disciplinas. Más tecnología es igual a más ventajas y la sociedad cada vez es más consciente de esta realidad. Según la encuesta de Percepción Social de la Ciencia de 2010, un 40% más de ciudadanos que en 2008 considera de gran interés los temas científicos. España, país de ciencia.